Ayer pedimos pizza y eso significa desayuno de campeones Ya estoy editando el vlog acá al ladito Viendo la tele Murió Fidel Castro Voy a dejar esto subiendo aquí Espero que no explote porque está encima de la cama el computador Y puedo sentir que los ventiladores están prendidos Son las 9 y cuarto Y por suerte mis amigas se van temprano casi que todos los días Y yo tengo el sueño muy ligero Entonces siempre me despierto muy temprano cuando ellas se están vistiendo para irse Pero es bastante bueno porque aunque sea sábado me tenía igual que levantar temprano Porque cuando pedí la tarjeta VIP nueva Cuando pedí la tarjeta de la cuenta Ruth que había perdido No sé por qué pero se me fastidió la clave de internet Y la clave telefónica Por lo tanto no puedo hacer transferencias por internet Así que voy a ir a un servistado a ver si me pueden arreglar eso Si no tendré que ir el lunes en la mañana a un banco estado Un banco estado de ría el banco estado De un servistado nada más Así que me voy a ir a levantar No fui a las 9 exactas a pesar de que estaba despierta desde como las 8 Porque el mall habrá a las 10 Y yo quería ir al mall también Así que era para hacer todo de una corrida Volver y devolverme a Viña Bueno ya no es devolverme En teoría si paso más tiempo acá Es visitar Viña Qué triste Estoy esperando que una amiga me pase a buscar Porque ella se devuelva Viña también Y fue bacán Porque creo que ella se devolvía el viernes Pero yo claramente no podía Porque salgo a las 7 Y por suerte ella se iba hoy día en la tarde Claro que me tiene esperando desde hace 2 horas Pero bueno Igual tenía que trabajar en los Mystery Kids Así que fue como anillo al dedo O otra cosa Les voy a mostrar lo que compré hoy día en H&M Porque después del sepiestado Pasé al H&M Y les voy a mostrar aquí las cosillas Tenían hartas cosas que me gustaban Pero por suerte no me quedaron Porque estas dos cosas me salieron 30 lucas Entonces fue como Qué bueno que no compré lo otro Porque no me hubiera podido resistir Lo primero Estas dos cosas son pensadas en ir al trabajo Ahora en verano Porque me estoy muriendo Les juro que me estoy muriendo Voy todos los días en vestido Estos son shorts Y los hallé bacán Porque parecen falda Y a mí en verdad No me gustan mucho los shorts Porque No sé Encuentro que me quedan mal Tengo como las piernas muy gordas No sé Pero es color Se ve mucho más claro en la cámara creo Es burdeo Y me pareció como esa mezcla entre No sé Parece como un poquito más fancy Que nuestros normales Y tienen bolsillo Para el iPod Y lo segundo Es una falda Es que Tengo poleras en mi casa Entonces me las quiero traer Y poder usarlas con estas dos cosas Es una falda Corta Porque yo soy bajita Y es stretchy Acá arriba Espero que no me duela la guata Con esto A alguien más le pasa Que me pongo cosas a la cintura Y después de un rato Onda Unas tres horas Me parte doliendo la guata Aunque las cosas me queden bien Onda Te creo si me quedaran apretadas Pero las cosas me quedan Piola Y también tiene bolsillos Una falda con bolsillos Eso es tan raro Las dos salían $29,990 Y sí Esa es mi talla Pero me encantaron Y las dos son de un material rico Así que Bacán Y lo otro que compré Fueron un pack de calcetines Vienen siete Tengo para tirar para el cielo Pero no se los voy a mostrar Porque ya los saqué del paquete Así que Eso sería Muy fome Y lo bueno es que tenían Descuentos de Black Friday Todavía Pero no estaban muy buenos Estaban súper basureados Porque eran como Calza Era igual que los Simpsons Tenían XS Y XL Al final me dio lata Probármelas Porque yo andaba con calza Entonces me daba lata Sacarme las calzas Ponerme las otras Porque hace tanto color Pero estoy muy contenta Con estas dos cosas Y estas las voy a dejar acá Porque claramente están limpias No tengo que llevarlas A lavarlas a viña Porque en mi casa Hay lavadora y secadora Aquí hay solo Lavadora Y como que no quiero molestar A mi amiga No sé Gastándole agua Luz Ocupándole todos los percheros Entonces mejor lavo en mi casa Y eso Voy a seguir trabajando Lo que alcance Y me devuelvo A mi casa Ven Ven acá Ven acá Tuluso Hola Tuluso Me ronronea Tulusito Te demoraste en llegar ¿Dónde andabas? 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 El gatito ¿El gatito? Y he echado aquí como 5 minutos. Gato, gato, ¿me escuchas? ¿Estás vivo? ¡Tuluso! ¿Estás contento de verme? Sí, ese ronroneo es inigualable. ¡Tuluso! ¿Cuánto me echabas de menos? ¿Una rata o dos ratas? Me echaba de menos 10 ratas. ¡Oh, no, no me echaba de menos! Me quería comer. Era un gato malo. Era malo, era malo, era malo. No era bueno, era malo. Era un gato malo. Gato traidor. ¿Qué? ¿Qué? Ven aquí. Muestra tu otra cara elegante. Ven acá. Ven acá el perro. Ven acá el perro. Yo creo que no había nadie que necesitara una manicure más que yo. Tenía las uñas cerdas. Cerdas. Porque no me llevé nada para hacerme nada. Absolutamente nada. Me siento viva de nuevo. ¡Ti, ti, 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 ti! Miren quién me vino a ver. Un pajarillo negro. No sé si se alcanza a ver, pero es negro y brilla azul. Es demasiado lindo. Parece un cuervillo chico. Pero más lindo que un cuervillo porque yo he visto cuervos y... Y de verdad dan miedo porque tienen los ojos psicóticos. Pero este es bello y canta. No creo que cante ahora, pero canto antes. Es muy lindo. Entro tan tarde al trabajo y aún así logro demorarme. Porque es esa hora. ¿Qué onda? Estuve viendo videos en YouTube. Y les quiero contar que ignoremos el desorden, pero... Me traje el tablet. Yo dejo el computador en el trabajo porque pesa 100 kilos. Y se me olvidó traer el enchufe que va... En el enchufe. Va como... El enchufe y el cable. Ese enchufe... ¿Se entiende? Descubrí que tiene que ser marca Samsung porque si es que conecto el cable en uno marca Apple no funciona. Y somos tan zorrones que... Que solo tengo enchufes marca Apple y mi amiga también. Entonces estoy bien cagada porque... De verdad quiero usar el tablet porque acá es donde veo series en la noche y todas esas cosas. Oh, y tomé desayuno. Creo que es el primer día que tomo desayuno desde que estoy acá. Me van a tener que perdonar la pinta, pero hoy debe ser el día con más calor del universo en el mundo. Jamás visto. Hay como 34 grados en Santiago y... Claramente es un calor al que yo no estoy acostumbrada porque en viña cuando hay calor... Por si no, ni da viña. Cuando hay calor fuerte, incluso en que haya calor fuerte, hay viento. Porque el mar está al lado. Y... Por eso yo no estoy acostumbrada porque siempre es como aire helado o hay humedad o cualquier cosa, pero aquí es como diferente. Y es seco y me dan ganas de muricirme. Pero por suerte la oficina tiene aire acondicionado, entonces incluso me llevo polerones para taparme del frío que llega a hacer a veces. Pero aparte de eso, les voy a contar mi historia. De que sigo buscando departamento. Me ha costado un montón porque estoy buscando cosas... Cosas flightes y súper baratas. Y mi mamá dice que voy a terminar viviendo con los haitianos y casi que van a ver palacer en la puerta de la casa. Pero es como puta, es lo que puedo pagar. Así como en serio, espera y que por, no sé, por 100 lucas uno pueda vivir bien. Así como en las condes. Qué chucha. Por lo tanto, no sé, en verdad, ¿qué harían ustedes? Porque no gano mucho, busco un arriendo barato. Y según yo que el plan es vivir solo en un lugar chico. Pero como que todo el mundo espera que arrian de pieza y yo en verdad no quiero arrendar pieza. Prefiero arrendar en un lugar más flighte, pero tener mi espacio propio. Y poder llevarme a mi gasto. Y estar cómoda yo sola. Porque incluso he encontrado gente que arrienda piezas como a 300 lucas. Y es como, qué chucha. Con eso te arrendaré un departamento solo. Onda, en serio, te arrendaré un departamento solo. Lo busqué. Entonces, estoy como, no sé, complicada. No, confundida, digámoslo. Era una emoción complicada. Y era confundida. Pero sí. Y en update del trabajo, estoy siempre cansada. Siempre, siempre, siempre encuentro que una jornada laboral demasiado larga. Preferiría entrar más temprano y salir más temprano. Porque entrar a las 10 y salir a las 7 para mí es ya brutal. Pero yo no elijo mi horario. Y, pero supongo que uno se acostumbra a las botinas. Tardo temprano, pero han pasado solo una semana y media. Así que... Y mañana quizás vaya a haberme un departamento si me dan permiso en el trabajo. Yo no sé si me darán el permiso. Nunca he pedido permiso porque llevo una semana. Pero voy a ver. Igual, no sé, si es que... Si es que me voy temprano, pero me quedo hasta tarde. No creo que haya problema, no sé. Igual me complica pedir permiso porque me da como vergüenza. Pero... Pero ya veré qué pasa mañana. Les voy a mostrar mi go-to meal. Zapa italiano. Y estos fideos, pero a mí me gusta con arroz. Y queda bacán. Y es tan fácil. Ya me estoy guardando para el almuerzo de mañana. Y esto es lo más que he cocinado en todo el tiempo que he estado acá. Porque no me gusta hueviar a mi amiga, pero al mismo tiempo tengo que comer. Es complicado. Es serio esta cosa. Y sí, estoy esperando que esto se haga. Y estoy comiéndome esto. Porque está muy bueno. Les quiero contar algo freak por si les pasa. Yo la única cosa, no Apple, y no es por presumir, es por... Pero la única cosa, no Apple, que tengo es mi tablet. Y no me arrepiento de nada porque este es un Samsung Galaxy Note 10.1. Me lo han preguntado, por eso lo digo. Es el que tiene... Déjenme mostrarles. Es el que viene con Stylus. Bueno, ahora el iPad Pro trae Stylus. Pero en tiempos de antaño los iPad no traían. Entonces esta era la única manera de dibujar y escribir decentemente en un tablet. A lo que voy. Yo solo tengo enchufes de pared de Apple. Y este tablet ridículo caché cuando lo traje para acá a Santiago. Como no iba a traer dos enchufes para la muralla. Solo traje uno y varios cables. Que la porquería no estaba cargando. Entonces fue como, ¿qué? Solo cargé con enchufes de muralla marca Samsung. O Android se me ocurría. Entonces fue como, oh no. Y lo probé en un computador. Onda, porque yo sé que no carga en mi computador. Que es un MacBook. Y estaba como ya, entonces no carga en nada Apple. Lo voy a probar en un PC. Lo probé en un PC y tampoco cargaba. Y fue como, motherfucker, fucking tablet. Porque hoy es miércoles. Entonces todavía me quedaban como tres días a capo. Y yo quería ver mis ánimos. Algo muy sé. Entonces, se me ocurrió. Hey, Jonah. Busca en Google. Por favor. Hazte un favor. Busca en Google. Por favor, hazte un favor. Y resulta que aparentemente los tablets. No sé si los celulares. Yo creo que los celulares son más inteligentes que esto. Pero los tablets. Yo creo que sobre todo los antiguos. Hay que cargarlos cuando estén apagados. Qué cosa más imbécil. Porque claramente ya lo prendí. Pero si se fijan. Acá tiene una cruz. Obvio que tiene que actualizar. Por favor, gracias. Tiene una cruz en este punto verde. Que es la batería. Entonces sabrán que no se está cargando. Y resultó al final. Que sí. Había que tenerlo apagado. Y ahí enchufarlo. Y ahí cargó. Qué imbécil. Pero se los digo por si les pasa. Porque yo en verdad creía que todo estaba malo. Que los enchufes estaban malos. Que todo estaba malo. Pero resultó que no. Que había que apagarlo. Y aparentemente es como... Porque gasta mucha batería cuando está encendido. Alguna payasada sí. Yo creo que está mal hecho. Simplemente que está mal hecho. Pero... Será por lo menos lo pude descubrir. Porque en verdad me está cortando las venas. Porque dejo el computador en el trabajo. Porque pesa 100 kilos. Es un MacBook de... Como del 2011. Y no... No es Air. ¿Qué me pasa ahí? No es Air. Es Pro. Entonces pesa 100 kilos. 100 kilos. Ustedes dirán. Oh Apple. Es que sea fabuloso. Tan... Tan sleek. Tan delgado. Ah... No bitch. Ese pesa 10 kilos. Es muy pesado. Por lo tanto lo dejo en la semana. En el trabajo. Me lo... Me lo llevo el lunes. Y lo traigo el viernes. ¿Ven que está cargando? Caga. Porquería. Y lo único que tengo para usar. Cuando llego a la casa de mi amiga. Es el tablet. Entonces por eso estaba de luto. Porque acá tengo los Simpsons. Y eso es muy importante. Y ya. Me tengo que ir al trabajo. ¡Qué pena! Sepan ustedes que cualquier cosa que pase en su vida. Ya lo predijo alguien. ¡Oh! Y les puedo mostrar esto también. Le... Le compré a mi amiga estas estrellas. Porque están en una vida en 50%. No tienen los cositos para la muralla. Como estos Comand. Pero... Por mientras la puse acá. Ahí va la tele. Se ve muy chana. Pero... Pero es bonita. Por si la ven, la venden en el Jumbo. Por si la ven la... Si la quieren comprar, la venden en el Jumbo. Y... Vale como... 5 mil pesos. Yo creo que quedó a 2 mil 500. No... No... No revisé la boleta. Quizás debía hacerlo. Pero... A mí me encantó. Y encuentro que sirve también para... Para todo el año. Porque no es como muy... Navidad. Y es súper linda. Yo la compraría para mí. Y esto es lo que le regalé de cumpleaños a mi amiga. ¡Una plantita! Esta es de Casidea. Y es una planta falsa, por supuesto. Porque... Ella no tiene tiempo de cuidar plantillas. Y esto se cuelga también. Está básicamente todo en las lámparas porque no tiene ni un gancho. Ya tengo todo listo. Saqué todas las sábanas de acá porque voy a... Como... Ventilar la cama. Algo así porque ni siquiera está... Está abierta la ventana, pero... Continúo en esta tarea cuando llegue. Y... Hoy día voy a ver si es que voy a ver un departamento. No sé si pueda porque tengo que pedir permiso en el trabajo. Va a salir como a las 12. Y... Ojalá me lo den, pero igual lo estoy segura. Si pueda pedirlo porque se me cae la cara de vergüenza. Llevo como una semana y ya estoy pidiendo permiso. Igual voy a ir y volver. Pero... Me da como plancha. Pero no... No puedo ir el sábado. No puedo ir este sábado porque tengo que ir a Viña a hacer sticker. Porque quedé súper corta haciendo los pedidos que tenía pendiente. Solo pude hacer tres. Y... Y eran muchos más. Por lo tanto... No puedo el sábado así que voy a ver si me dejan ir hoy día. Pero... Igual son simpáticos, pero me da vergüenza. Como que no me gustaría pedir ningún favor ahora, pero... Es lo que tengo que hacer. Y... ¿Qué me te iba a decir? Aunque sí, es que me va bien. Les vengo a contar... Cuando llegue en la noche porque... No me llevo a la cámara porque no me gusta grabar afuera porque... Bueno, en la pega claramente no puedo grabar. Pero... La verdad es que me... Me da susto grabar en Santiago. ¿Qué quieren que les diga? Y además sola. Qué cosa más rara. Pero... Es por eso. Os vemos. Volví. Son como las siete y media. Son las siete y media. ¿Cuánto me voy a llegar acá? No, son las ocho. Porque pasé al súper. Al final no fui a ver la... Tengo que apagar una luz. Al final no fui a ver el departamento porque en verdad me estaba comiendo la conciencia de que... No quería pedir permiso. Porque no quería que me encontraran floja. Pero... De verdad no podía ir a ver el departamento esta semana. Entonces al final fue como... Ya sabéis qué. Si el destino no lo van a arrendar. Si no, filo. Siempre van a aparecer más. Por lo tanto, porque yo creo que justo este sábado es un sábado que no me puedo quedar. Porque siempre me puedo ir los sábados. Onda, puedo ir el departamento en la mañana y me puedo ir a las doce. Pero justo este sábado va. Justo esta semana me quiero ir el viernes en la noche porque tengo muchos pedidos pendientes de Black Friday. Entonces no puedo dejar... No me puedo ir el sábado porque yo sé que no los voy a alcanzar a hacer porque me pasó la semana pasada. Entonces... Ah, y porque tengo que estar... Tengo que estar el sábado en la mañana en Viña porque la papelería donde compro los papeles de sticker me la cierran como a las doce los sábados. Entonces tengo que estar allá como a las doce, yo creo. Ya a las doce. No, ya a las doce. A las doce me parece una hora de cuapa que yo me despierta. Y... ¿Qué? ¿Qué estaba diciendo? Ah, ya, pues que no fui a eso. Me... Hubiera querido ir, pero... Sí, lo sé. Ningún súper me queda cerca de acá, pero por fin encontré uno que me queda medianamente cerca. Bueno, de hecho queda bastante cerca porque me bajó el metro, es como dos cuadras. Y después cuatro cuadras para llegar a la casa de mi amiga o seis, no sé. ¿Quieren ver lo que compré? Puras galletas. Porque es que estoy súper mala para tomar desayuno, entonces por lo menos tener galletas me da fe. De que algo voy a comer. Esto me lo voy a hacer hoy día. No podía esperar. Lo bueno es que creo que de acá puedo sacar comida para comer ahora y mañana al almuerzo. Y... Un arroz. Yo ahora solo como pregraneado porque... ¡Oh! Es fantástico. Y... Fideos. Porque le debía fideos a mi amiga. Espero que le gusten los marca líder. Yo soy muy rota. Sorry. Se los compré de vuelta, pero no de la misma marca. Han estado dando el fucking diálogo de... De esto de la... Del capitán en la torre control del vuelo que se cayó. Durante toda la mañana lleva por lo menos... Ya, si esto partió a las 8. A ver, debe llevar... ¿Media hora? Fácil. Media hora dando esto. Y lo encuentro un poco mórbido. Porque... O sea, ya sabemos que se murieron casi todos. Entonces... Eh... ¿Quién se... Se para escuchar esto? ¡Qué pena! Gente loca. Me tuve que sacar un aro. Porque tengo como una herida justo al lado del... Del hoyito del aro. Siempre que digo hoyo... Me da risa. Porque no hay manera normal de decir hoyo. Eh... Yapo. Eh... No sé por qué, pero hoy día como que no tengo tanto sueño como de costumbre. Como que tengo más energía. Salí como contenta de la pega. Y es que creo que no... No tuve un día tan saki. O tan... O tan trabajoso. A pesar de que casi ni almorcé. Porque quería trabajar. Pero... No sé. Fue un buen día. Y... Eh... ¿Qué les cuento? Eh... Aparentemente hoy es el primer día del vlogmas. Y tienen mucha suerte. Porque... No, no alcanzo a subir los otros videos. Así que este ha sido un video... De como... Cuatro días en uno. O más. No más. Porque... Creo que... Bueno, ya lo vieron. Creo que grabé desde que estuve en mi casa el video de semana pasado. Les cuento que... Ah, pero se los puedo mostrar. No les voy a contar lo que voy a hacer mañana. Porque lo van a ver. Eh... Y... No me puede traer el computador. Así que el video lo voy a editar mañana temprano en el trabajo. Ah, igual les conté. Pero... Lo que hice después del trabajo. Fue que me pasé como tres horas buscando una cerrajería. Y... No cerrajería como... Para abrir una puerta. Sino que para sacar copia de una llave. Porque... No todas... Los lugares donde sacan copia de llaves son cerrajería. Pero no sé como más se llaman. Los lugares donde sacan copia de llaves. Si no es cerrajería. ¿Cómo más te llamáis si... Si abres... No, no hablan cerradura. ¿Qué me pasa hoy día? Eh... Entonces me demoré caleta porque... Fui a una que estaba en el metro Tobalaba. Y obviamente estaba cerrada porque son unos flojos. Y estaba cerrada como a las siete y media. Vamos. No... No valoren el trabajo. Yo les iba a pedir una llave. Así que yo creo que cuando vaya a Viñaz voy a pasar a algún lugar a sacarle copia. Porque no pude encontrar en esta ciudad de mierda. Y... De seguro ustedes saben millones de lugares. Pero yo no conozco ninguno. Y todos me quedan lejos. Porque... Solo podía buscar con el Google Maps donde quedan cerrajerías. Porque insisto. No sé cómo se llaman los lugares que solo sacan copia de llaves. Pero... Serían viñas. Es lo que hay. Y... Sí. Eso fue lo que hice en la tarde. No... No pasó el súper porque pasé ayer y me queda como mucho mac and cheese de ayer. Y de hecho comimos como nuggets con ensalada. Pero como que tengo hambre de nuevo. Pero igual compré galletas ayer. Así que yo creo que no voy a comer las galletas. Porque no tengo hambre. Tengo como ganas de comer algo. Y estoy viendo muchos videos. ¿Por qué ahora puedo usar el tablet? Mi amiga tiene enana. Y este es el sillón cama donde yo duermo. Y ella lo... Lo puso como sillón en vez de como cama. Y yo no sé convertirlo en cama. Entonces estoy esperando a que llegue mi amiga. Y no tengo idea que ahora llega. Para que me lo ponga como cama. Serapo. Yo creo que le voy a robar su cama. Lo hago. Lo voy a hacer. ¿Me pueden ayudar con mi vida por favor? Porque necesito. 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 Un ugly Christmas sweater para este año. ¿Y dónde demonios compro uno? Así que si es que saben dónde puedo comprar un chaleco así. En Santiago. Lo agradecería mucho. Porque yo quiero uno. Y no sé dónde los venden. Ideal que sea una tienda. Pero si es como Ropusa o algo así. También. Me gustan. Y les voy a decir que ese. Lo encuentro bacán. Birthday boy. I'm not sure. I'm just a two elf. ¿Ese es de Elf? ¿La película? No. 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 Aparentemente. Sí. Le pones el celular adentro. Adentro del hoyo. Del chaleco. Para que se vea el fueguito. Lo encuentro bacán. Lo quiero. Es el mejor chaleco que he visto hasta ahora. Me llegó a esta página por. Déjame cerrar la publicidad. Me llegó a esta página por mail. Asumo que era spam. Pero resultó que era súper buena. Así que se las paso como dato. Por si quieren comprar regalos. Porque tienen toda una sección de amigos secretos y esas cosas. Y son regalos como choris. No sé cómo más llamarlo. De esas cosas como súper originales. Que uno nunca se compraría en la vida. Pero cuando te las regalan. Uno queda como. ¿Qué onda? Es muy bacán. Como el organizador de cable. Smartphone. O un proyector de smartphone. La zorra. De estas llaves que guardan cosas. Lápices de unicornio. Tienen cosas muy bacanes. Estos típicos mapas. Tienen este que es de tiza. Y otro que. Este. Que uno rasca los países a los que ha ido. Tienen libros bien choros. Estos son labiales. Cosas así. Así que. Si es que están buscando regalos. Yo sé que en mi oficina van a jugar amigos secretos. Y es probable que va a casa que algo. Porque me gustó harto. Y como no tengo tiempo para comprar. O pedir esto. Que me lo lleven a la oficina. La 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 la. Y creo que tenían por acá. 5% de descuento. Para que se inscriban. Y. Y no me están pagando por recomendarles esta página. Solo que la encontré buena. Es como. Un casi idea. Pero solo de regalos. Y si ustedes conocen más páginas de este estilo. Por favor. Pásenmelas. Porque. Tengo que pedir todos mis regalos por internet. Porque. No tengo tiempo de ir a comprar este año. Se cayó el internet. Así que estoy viendo Gumball. En. El celular. Y. Voy a terminar el video acá. Donde está mi mano. Adiós. Nos vemos mañana. No. ¿Vale?